Música Pues marchaste de mi lado, adiós interesada Empecé a llorar por ti, me río de ti Tengo otro amor mejor que tú, que me ama de verdad Con ella seré feliz, pero a ti te olvidaré Adiós interesada, puedes irte muy lejos Ya no quiero verte más, que seas muy feliz Adiós interesada, puedes irte muy lejos Ya no quiero verte más, que seas muy feliz Un cariño, para toda mi gente boliviana ¡Ah, Sirios! ¡Te amo! Puedes marchaste de mi lado, adiós interesada Empecé a llorar por ti, me río de ti Tengo otro amor mejor que tú, que me ama de verdad Con ella seré feliz, pero a ti te olvidaré Adiós interesada, puedes irte muy lejos Ya no quiero verte más, que seas muy feliz Adiós interesada, puedes irte muy lejos Ya no quiero verte más, que seas muy feliz Adiós interesada, puedes irte muy lejos Ya no quiero verte más, que seas muy feliz Adiós interesada, puedes irte muy lejos Ya no quiero verte más, que seas muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias, Martín, con Martín ¡Ah, Sirios! ¡Te amo! ¡Gracias, Martín, con Martín! ¡Gracias, Martín! ¡Gracias, Martín, con Martín! ¡Gracias, Martín! CC por Antarctica Films Argentina